de diálogo porque ya llegó el cumpleañero le mando un abrazo te mando un abrazo mi querido Eric Gutiérrez Eric Gutiérrez analista político, director de Sin Línea MX gran amigo de Sin Censura hoy está celebrando creo que cumples 35 ¿no Eric? te mando un abrazote y espero que te la estés pasando muy bien y disculpa por haber interrumpido tu celebración de cumpleaños invitándote a Sin Censura o tal vez para que vengas a celebrar con nosotros mi querido Eric un abrazo y feliz cumpleaños muchas gracias mi querido Vicente mi hermano un abrazote para ti también y bueno que mejor manera de cerrar este día que platicando contigo y con todos los la enorme audiencia que tienes mi querido Vicente es la verdad cerrar con broche de oro estar aquí contigo el día de hoy y si poquitos más de 38 pero poquitos nada más tenemos audiencia que tenemos porque todos hacemos Sin Censura mi querido Eric Gutiérrez y déjame saludar al doctor Ángel Valderas Puga especialista en petróleo y energía allá en Querétaro como siempre al pendiente en esta mesa de diálogo de todas las semanas ¿cómo estás doctor? buenas noches muy buenas noches Vicente muy buenas noches Eric un abrazo por tu cumpleaños yo pensé que te referías a mí Vicente pero no yo soy de agosto soy león de signo zodiacal este pues aquí siguiendo la transmisión alcancé a ver antes de la entrada de Jaime lo que decías de Armenta del Senado de Monreal muchas cosas por comentar en estos tiempos de la 4T donde hoy en México se discuten cosas que antes en los gobiernos neoliberales era impensable hacerlo o se discutían en espacios no públicos oye se van a arder los ¿cómo lo pongo? están tan en un nivel de un nivel lamentable en la oposición que te puedo asegurar mi querido Eric que van a hacer Chile con la cola van a patalerlos de la oposición porque le contestó Guillermo Ochoa el portero de la selección mexicana de fútbol al presidente Andrés Manuel López Obrador en algo que pues que para muchos terminaría siendo solo un partido ¿no? un partido de de fútbol felicidades a la selección mexicana por alcanzar un punto obteniendo el empate escribió Andrés Manuel López Obrador hace unas horas la diferencia obviamente se llama Memo Ochoa y Guillermo Ochoa le contestó con un gracias presi hasta eso les va a caer mal en la oposición ¿y por qué lo digo? porque hablan de esta marcha que encabezará el presidente como la marcha del ego que porque ya saben que va de picada morena en el 2024 es que Andrés Manuel López Obrador está activando a la gente en las calles hablan de borregos de acarreados mi querido Eric creo que este domingo también quedará claro en las calles el gran respaldo entre la gente de a pie al presidente Andrés Manuel López Obrador y que creo en el 2024 estarían inclinados a votar por la continuación de su proyecto ya sea con una candidata o con un candidato dependiendo de cómo se den los procesos en morena es a eso a lo que le tienen miedo en la oposición a darse cuenta a chocar con la realidad de frente mi querido Eric mira yo creo que lo que lo que pasa no podíamos esperar un nivel de análisis más profundo de la de la por parte de la derecha puesto que no lo han hecho en estos cuatro años y tampoco de muchos ahorita hablaban de Ricardo Monreal que también es un análisis muy ligero muy superficial de lo que de lo que está pasando como bien lo dijo el presidente en la mañana lo de la reforma electoral ya está cocinándose eso eso ya es otro tema ya ya inclusive si no lo si no lo aprueban ya se está trabajando en las leyes secundarias este y si y si no pasa ni las leyes secundarias ni 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 la reforma se queda como está y entonces Morena retoma el el por con las reglas ya establecidas por ellos mismos retoma toda la el control de de línea entonces ese arroz ya se coció eso ya no tiene más entonces esta marcha ellos creen que es una respuesta a la suya cuando en realidad no es nada más lo que lo que lo que expresó el presidente algo que que no expresó pero que está está en el pensamiento y en el corazón de muchos de los de los que apoyamos la cuarta transformación es que esta marcha es una marcha de unidad es una marcha es una marcha de este para para cerrar filas y este y y demostrar cómo está el apoyo no solamente hacia López Obrador sino sino más importante hacia la cuarta transformación y es un mensaje para él o la este que le siga en la en la presidencia y también es un mensaje de de apoyo y de unidad porque no nos es suficiente ganar la presidencia necesitamos forzosamente el Congreso para que el próximo gobierno también pueda transitar y seguir haciendo los cambios que nos lleven a la cuarta transformación la respuesta que estamos viendo de la por parte de la derecha pues es lo que como ellos hubieran reaccionado no pueden ver las cosas de otra manera más que en su propia historia y ellos hubieran reaccionado con venganza con con este con ardor con carreados tratando de demostrar que son más poderosos no es ese esa eso hubiera sido la reacción de ellos pero no es la reacción nuestra nosotros necesitamos marcar el último el último tercio de este gobierno verdad mandar el mensaje de unidad mandar el mensaje al siguiente al siguiente presidente o presidenta de en donde radica el poder quien es el estado que el estado somos nosotros no son no son somos políticos somos nosotros y que el presidente nos está simbólicamente entregando la batuta del poder sí al al pueblo verdad entonces este y esta gente no 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 alcanza a comprender que que porque ellos ellos se aventaron semanas y y derrocharon millones y millones de pesos para promocionar una 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 marcha que salió este paseo dominical no y y sin embargo López Obrador como lo hizo en el en el en el dos mil seis sí en en dos minutos en en la en la mañanera y con cuatro días de anticipación o una semana de anticipación está provocando una marcha que promete ser la más grande que hemos visto en 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 este país porque ya sabemos ya tenemos este noticias de que se está se está programando ya ya está organizándose la 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 en al menos siete ciudades siete las siete ciudades más importantes de los eeuu tenemos noticias de gente que viene de todos los estados por sus propios medios verdad entonces promete ser este lo más grande y este es una marcha digo venimos saliendo saliendo de una pandemia que duró casi tres años estamos metidos en un problema económico del cual estamos saliendo pues lo mejor librado posible y mejor librado que la mayoría de los países entonces es es mucho que celebrar es mucho lo que lo que hay que hacer hacer ver y es mucha la unidad que necesitamos para lograr que la transformación siga adelante el próximo sexenio fíjate doctor ángel valderas puga que dándole seguimiento a lo que dice eric gutierrez yo diría que el que va a quedar como imbécil con el resultado de la marcha del domingo entre otros sobre todo será Ricardo Monreal porque Ricardo Monreal se aventó un evento en la arena México para hablar de reconciliación en momentos de polarización para hablar de unidad pero si la unidad se demuestra en la calle abajo pues por eso digo que quedará como imbécil Ricardo Monreal a días de haber organizado su evento en la arena México salvo que tú digas otra cosa doctor pues mira yo parafraseo a Ricardo Monreal él no tenía necesidad de estar presente en la arena México dado el enorme apoyo que tiene popular y al interior de Morena que es lo que dice del presidente para qué marcha si la inmensa mayoría de los mexicanos y mexicanas están están con él mira es un contrasentido yo veo en esta marcha ya lo señaló Erick coincido dos años de pandemia en los que de manera muy responsable ni el gobierno federal ni Morena convocaron a actos de masas se habría visto muy mal Vicente y Erick que teniendo a un Hugo López Gatell dando indicaciones precisas para la pandemia con un sistema sanitario diezmado herencia del neoliberalismo con un déficit de doscientos diez mil médicos cuatrocientas treinta mil enfermeras con más de cuatrocientos hospitales abandonados y no equipados hubiera sido un contrasentido estar convocando actos masivos bueno la COVID va de salida no ha terminado va de salida entonces hoy vemos que la oposición hizo su marchita pues nosotros vamos a hacer una marchota no no haya carreados señores nosotros tenemos amplia experiencia de organización solo de Querétaro vamos hasta ahorita hasta ahorita que es el veintidós a las ocho cuarenta llevamos setenta y cinco camiones apenas el presidente dijo movilización que fue el miércoles con compañeras y compañeras nos organizamos el jueves yo en dos días ya había llenado un camión ya lleno hoy tengo que estar canalizando desde el sábado a otros en dos días se llenó acarreados nunca hemos necesitado ser acarreados pero que me perdone la derecha patito mexicana la izquierda mexicana tiene una amplia experiencia de movilización es nos movemos como pececitos en el mar sabemos cómo organizar tenemos los contactos y hoy nos sorprende Querétaro donde gobierna el pan pues que tenemos una altísima demanda de gente que quiere ir a México porque además de los setenta y cinco camiones hay otros que viajan a Ciudad de México desde el viernes otros vamos a viajar desde el sábado y luego ya vienen todos estos camiones lo hemos hecho muchas veces o sea esta cuestión que señalan y lo dice muy bien Cintia Barrera de que se atreven a decir que el domingo trece salieron los que pagan los impuestos y la marcha del veintisiete los que los usamos y lo voy a leer textual dice háganme el chingado favor si si los que no pagan impuestos y estamos hablando del orden de doscientos mil millones de pesos de evasión fiscal de los grandes empresarios cada año durante los sexenios neoliberales Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto nos vienen a decir que ellos pagan impuestos que nos diga Claudio X González cuánto paga de impuestos mira yo soy trabajador dependiente siempre lo he sido bueno no no siempre pero la mayor parte del tiempo lo he sido soy profesor del tecnológico de Querétaro y fui profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro a nosotros siempre nos llega nuestro cheque ya descontados los impuestos y somos millones de trabajadores que pagamos impuestos de donde nos sacan que nosotros no pagamos impuestos yo los podría hasta retar porque donde están los evasores fiscales es del otro lado una de las cosas que caracteriza a la derecha mundial puede ser la española la peruana la norteamericana es que no quieren pagar impuestos quieren sacar dinero de sus países e invertirlos en paraísos fiscales mientras que del otro lado la gran masa trabajadora y los que somos trabajadores dependientes repito en empresas en oficinas públicas siempre hemos pagado impuestos así que no marchen agradezco a Cintia Barrera por ese comentario y saludo a María López a Karen Rueda a María del Carmen Granados y una cosa para cerrar este primer comentario Francisco Villaverde dice que la marcha del domingo 27 le recuerda al nefasto PRI de los años 60 70 y 80 bueno pues está hablando de tres décadas yo le diría a Francisco que nos recuerde cuando se llevaron marchas en el PRI como las que se va a llevar el próximo 27 yo no lo recuerdo que nos diga o estos recuerdos son muy vagos porque yo no recuerdo al PRI convocando a marchar a la gente de manera libre por la sencilla razón de que se hubieran convertido en marchas en contra del PRI y yo le diría a Francisco Villaverde ahí están los videos del movimiento del 68 cuando Díaz Ordaz ordena a los trabajadores de la burocracia del Distrito Federal a que salgan a un supuesto acto de desagravio contra la bandera y que después fueron reprimidos porque una vez que los trabajadores estaban en la plaza del Zócalo dieron solidaridad a los estudiantes no el PRI no marchaba porque el PRI era el partido casi único en este país así que no nos confundamos va a ser una marcha masiva yo coincido con el presidente no se tiene que sujetar a lo del INE es muy poquito lo del INE comparado con lo que aquí se está jugando yo veo el domingo como el regreso de la izquierda mexicana a las calles después de dos años de encerrona de pandemia y si no hubiera habido pandemia Erick Vicente creo que coincidimos ya habríamos hecho muchísimas más marchas así es que que se serene la derecha que vean cuántos somos que nos cuenten bien a ver si los medios de comunicación nos dan las primeras planas como se las dieron a la marchita de ya ni me acuerdo cuándo fue pero la que pasó hace poquito fíjate la derecha